Son imágenes de los establecimientos educativos que inspeccionó la Defensoría del Pueblo del Departamento de La Paz en los municipios de La Paz, El Alto y Los Yungas. Los 13 establecimientos que fueron elegidos para su inspección de forma aleatoria no cuentan con instalaciones adaptadas para los estudiantes con discapacidad motora, pupitres deteriorados, no existen sillas para los docentes y los baños deteriorados. También en la unidad educativa autointegración, la portera se da modos para recomponer y arreglar los pupitres y mantener los pupitres. Muchos muebles deben ser reemplazados. Antes que se inicie las labores escolares en el país, la delegada de la Defensoría del Pueblo de La Paz llama a las autoridades de estos municipios a que cumplan con sus obligaciones. Encontramos estas condiciones. Es preocupante, queridos hermanos periodistas, queridos a la población, decirles que no se estaría cumpliendo con la constitución política del Estado, que se dice que la educación es alta función del Estado boliviano, de la gobernación, de los municipios, etc. Gracias. 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 Gracias.